Buenas tardes, les doy la bienvenida al panel Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de la Educación, EduTRADI, una iniciativa para impulsar la educación en modalidades alternativas. Les doy la palabra al maestro Netzer Díaz Jaime, director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal AC, CIAPEM. Adelante, maestro Netzer. Muchísimas gracias, maestra Carmen. Un gusto estar en este gran evento de ANUYES TIC, nuevamente pues viendo todo lo que han logrado avanzar y por supuesto creo que este panel tiene un gran futuro hacia la parte de impulsar modalidades alternas en específico en la educación superior. Y bueno, por cuestión de tiempo, pues vamos a dar rápidamente pues la presentación de nuestros panelistas. Solamente tomaré el nombre y la institución, empresa, organización a la cual pertenecen para darle dinamismo a toda la presentación que estarán desarrollando durante este panel. Y concluyendo esta presentación, estaremos ya en las condiciones de poder conversar ya puntualmente sobre algunos cuestionamientos que están en la mesa sobre este tema. Y con agrado, saludo a la maestra Salma Jalife Villalón, del Centro México Digital. Bienvenida, maestra. También saludamos a la doctora Rosario Lucero Cavazos, de Espacios Comunes de Educación Superior a Distancia. Buenas tardes. Bienvenida. Doctora Claudia Marina Vicario, Red Latec México. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra Irene Catalina, del Tecnología Nacional de México. Buenas tardes. El ingeniero Alejandro Martínez, del Comité de Desarrollo de la Red de Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC-QDI. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Maestra Rosario Vázquez, Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Bienvenida. Gracias, Rosalina Vázquez. Buenas tardes. Gracias. Maestra Marta Imelda Madero, de Espacios Comunes de Educación Superior a Distancia. Buenas tardes. Muchas gracias. El ingeniero Froilán López, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, Anuyes. Muchas gracias. El maestro Alejandro Barba, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta conversación. Le daré el uso de la palabra a la maestra Salma sobre la presentación que tiene formulada para precisamente esta iniciativa y en el impulso de la educación en las modalidades alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien va a pasar la presentación o ponerla en pantalla. Ah, perfecto, Alejandro. Este, yo creo que no sé, no la estoy viendo yo. Déjame ver por qué no la estoy viendo. Este, ah, ok, ya estamos aquí. Ok. Bueno, nos ha reunido a todas estas instituciones de hace ya más de año y medio. Es que nos estamos reuniendo los jueves de tres a cuatro para dialogar y para avanzar en todos los temas que nos hemos propuesto. Y les quiero contar que esta congregación de instituciones con ánimo de desarrollar nuevas alternativas alternativas de educación dado a la pandemia, pues fuimos convocadas o se nos dio esta posibilidad de juntarnos debido a una situación que nadie queremos volver a repetir, que es el COVID-19. Se cierran las instituciones educativas y pues hay que trabajar en alguna alternativa que nos permita darle continuidad sobre todo a la propuesta educativa. Entonces, todas estas instituciones que ustedes ven aquí y que ya han nombrado a los representantes, participamos para crear una propuesta colaborativa en la ruta hacia la educación y hacia la transformación digital. O sea, no solo en buscar nuevos métodos de enseñanza, sino incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones a este espacio de reflexión y de diálogo. Y en mayo de 2020 este grupo de especialistas iniciamos esta recopilación y revisión y análisis de documentos. Cabe mencionar que se revisaron pues varios documentos documentos tanto del gobierno federal como de varias instituciones que establecieron agendas, no solo digitales, sino agendas educativas. Y eso nos permitió llegar a un acuerdo en el que pudimos nosotros desarrollar o definir un documento que nos diera el objetivo general de esta iniciativa y 12 objetivos específicos que se traducen en una agenda de ocho ejes estratégicos. Si quieres la siguiente, por favor. Yo les quiero mencionar que el resultado son estos ejes transversales. Ya cada uno de nuestros colegas van a hablar de ellos. Les voy a mencionar, son el modelo educativo básico para transformación digital, la normatividad correspondiente, la innovación educativa, conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica que tiene que ver con estos espacios, las tecnologías educativas como recursos de información y servicios digitales, la calidad educativa, cooperación académica, internacionalización y vinculación y la formación, cobertura y cultura digital incluyente. En su conjunto, nos permiten crear una agenda nacional en la que pueda transitar nuestro país para poder hacer esta transformación digital de manera integral e incluyente. La que sigue, por favor. Y finalmente, yo les quiero enmarcar, después de todo este análisis, cuál es el objetivo general. Nosotros acordamos en que debíamos establecer un marco de acuerdos de colaboración a partir de la conformación de un grupo de trabajo integrado por instituciones de educación superior, por dependencias de gobierno y centros de investigación y asociaciones para constituir esta agenda nacional que permita sumar esfuerzos, articular acciones, brindar acción, condiciones para impulsar el desarrollo de la educación en modalidades alternativas, pero siempre pensando en darle calidad, equidad, pertinencia y responsabilidad social bajo un principio de aprendizaje para toda la vida y para todos. Yo con esto cierro el inicio. Ha sido riquísimo el trabajo que hemos hecho en este equipo y le cedería la palabra a Lucero Cavazos de Cuesat para que nos platique sobre el eje uno. Muchas gracias, maestra Salma. Y la verdad que me da un gusto estar aquí con ustedes y compartir lo que hemos trabajado específicamente en el eje uno, que es el modelo educativo básico para la transformación digital. Y como bien lo han mencionado, ha sido ya tiempo donde hemos estado desarrollando a través del espacio común de educación superior a distancia, específicamente este eje, donde quisiera compartirles adelante, por favor. Nuestro objetivo para el desarrollo es diseñar un modelo que funcione como un marco de referencia para las instituciones educativas, específicamente en la educación media superior y superior, que sea aplicable, pero que también integre las fortalezas de la tecnología, la innovación y los procesos académicos, administrativos y de investigación. Y específicamente, ¿para qué? Para crear una transformación digital en la educación. Como bien sabemos, se ha hablado de transformación digital, pero es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los elementos que debemos incorporar a las instituciones educativas, ¿sí? Nuestro proyecto, adelante por favor, tiene varios ejes estratégicos y objetivos particulares. Entre ellos es el identificar las tendencias tecnológicas y de operación para la implementación de la transformación digital. Por otro lado, también lo que buscamos es aplicar un diagnóstico para conocer el estatus de las instituciones en cuanto a lo que están haciendo y cómo van incorporando las tecnologías en esos procesos académicos administrativos, que como bien sabemos, es muy importante manejar la parte tecnológica, pero lo más importante también es incorporar la cultura digital. Y por otro lado, también lo que buscamos es integrar cuáles son las dimensiones que debe tener este modelo de transformación digital y cómo vamos a interrelacionarlas entre ellas. Así como describir los lineamientos para su implementación, ¿sí? Por otro lado, adelante por favor, es importante que nosotros como parte del modelo definamos algunas líneas de acción. Entre ellos, como lo he mencionado, es el desarrollar el diagnóstico para identificar esas tendencias tecnológicas y de operación en instituciones de educación superior. Y aquí, como bien lo hemos mencionado, pues fue a partir de la COVID-19, donde pues hemos incorporado no solamente la parte tecnológica, sino también la parte administrativa y pedagógica. Por otro lado, es la determinación de las dimensiones de un modelo básico para la transformación digital y cómo esto lo vamos a operar en las instituciones educativas. También nuestro objetivo es el construir el modelo y que esto lo puedan conocer cada una de las personas que están dentro de las instituciones educativas y cuál va a ser el rol que va a jugar dentro de ellas. Y por último, una de las líneas de acción es la descripción de los lineamientos para la implementación del modelo para esta transformación digital. ¿Sí? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Adelante, por favor. Es con estos ejes, hemos identificado lo que actualmente están realizando las instituciones educativas. Por otro lado, también hemos estado identificando y la definición del término de transformación digital y también cómo vamos a representar este modelo en una representación básica o modelo gráfico donde vamos incorporando cada uno de los elementos. Por un lado, pues está el diagnóstico, por otro lado, están las dimensiones, la construcción del mismo modelo y cómo vamos a ir a describirlos y la presentación de cada uno de estos rubros en al momento de desarrollarlos en las instituciones educativas. Esto a nosotros nos ha ayudado precisamente identificar cuáles son nuestras fortalezas como institución, pero también cuáles son nuestras áreas de oportunidad que debemos desarrollar bajo este modelo de transformación digital. Adelante. Por otro lado, como organismo, hemos estado identificando también algunos entregables que pretendemos desarrollar y que estamos ahorita inclusive ya en el punto tres, donde por un lado es la conceptualización, los cuadros comparativos que hemos identificado tanto a nivel nacional como internacional sobre los conceptos de transformación digital y cómo estos se han llevado a cabo. También hemos identificado cómo se ha desarrollado la caracterización de cada una de las dimensiones que debe tener este modelo. También la explicación del modelo gráfico y por último, al finalizar, queremos entregar un documento donde cada una de las instituciones educativas tengan estos elementos que podría ser un checklist de lo que debemos de tener para un modelo de transformación digital. Por favor, adelante. Y este proyecto, como lo bien lo han mencionado, dentro del Espacio Común de Educación Superior Digital, estamos algunas personas que hemos estado muy involucrados, específicamente la doctora Imelda de Lipson, también está gente de la Autónoma de México, la doctora Jéssica, la maestra Carmen, la maestra Silvia, el doctor Alberto Torres, y digo, y de hecho, estos son algunos de las personas quienes hemos participado, pero como Espacio Común de Educación Superior a Distancia, tenemos reuniones de manera semanal donde vamos incorporando cada uno de los elementos para desarrollar este modelo. Y sí les quiero compartir que llevamos ya gran avance y que posteriormente en una presentación ya les podemos ir dando a conocer cada uno de estos elementos que contiene dicho modelo y sobre todo cómo hemos desarrollado y ya lo hemos implementado en algunas instituciones educativas, que esto es de mucho valor agregado. Por nuestra parte, esto es lo que puedo compartir específicamente en este momento del modelo, pero yo quisiera ahora darle la palabra a la maestra Lina para que ella nos platique cuál sería el siguiente elemento que el Eje 2 de normatividad. Muchas gracias y a sus órdenes. Creo que el Eje 2 lo encabezo yo, Lucero, si no te... Marina. Pero es que tenemos una baraja riquísima y eso es muy importante. Nosotros en la Red Late México, que hemos cumplido cinco años, vamos por nuestra reunión número seis ya pronto. Digo, ya pronto porque va a ser en este mes de diciembre. Y les queremos decir que nos ocupa muchísimo el estudio de la normatividad en nuestro país porque la verdad es que los marcos normativos, tanto de política pública como de política institucional, son un motor en muchos de los casos y también una limitante en algunos otros. Entonces, hemos convencido a todo el equipo de trabajo que no hubo mucha resistencia, por supuesto, de incluir un eje exclusivo para, de alguna manera, tener explícitamente esta tarea. Y en la lámina que le pido a Netzer si coloca, que es la siguiente, el trazado del objetivo general apunta hacia que impulsemos acuerdos de colaboración, obviamente en el ecosistema de innovación donde está la academia, pero también el gobierno, pero también las empresas y la sociedad civil organizada, que necesitamos para que juntos analicemos, formulemos, despleguemos y nos apropiemos de marcos de política, como les decía, tanto institucionales como de carácter público. Pensando, obviamente, que estos marcos a los que nos estamos refiriendo hoy día son marcos que nos impulsan hacia la transformación digital educativa de nuestras instituciones de educación superior. Y en la siguiente lámina nosotros podemos ver que en este eje 2 normativo tenemos tres líneas de acción, como tal los marcos, poder hacer un acopio de estos, pero también buenas prácticas en torno a la adopción, a la aplicación de estos marcos. Y, por supuesto, este quehacer analítico de lo que serían los vacíos, extravíos y deficiencias o limitantes de estos mismos referentes. En cuanto a los marcos normativos, como les decía, nos parece importante, porque nos ha enseñado Alina, por cierto, ¿no?, de Remeri, que todos estos recursos, porque al final los marcos terminan siendo recursos digitales también, tenemos que metaetiquetarlos, tenemos que colocarlos en repositorios y tenemos que hacerlos cosechables. Entonces, hay que asegurarnos que todos los marcos que tenemos a la mano, desde los más federales hasta los más institucionales, puedan compartirse, puedan estar disponibles. Y para ello, pues, hay que organizarlos, clasificarlos y tener, de alguna manera, a la mano, toda una colección con estos documentos. Después, en la línea número dos, pues, tenemos también esto que les decía de cuáles son las mejores prácticas de adopción que algunas CIES ya tienen en su quehacer. Y, de alguna manera, siempre ha sido, lo sabemos por los reconocimientos a NUJSTIC, siempre ha sido mucho, muy complicado transferir buenas prácticas, porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos documentarlas. Entonces, poder identificar y documentar estas mejores prácticas asociadas con la normatividad y hacer de manera decidida y de manera explícita e intencionada, pues, una transferencia, el impulso a una transferencia de dichas prácticas sería todo lo que no debe faltarnos en esta línea de buenas prácticas normativas. Finalmente, en la línea tres, en el análisis normativo, pues, nos ocupa justamente poder organizar actividades donde, en grupos de trabajo, podamos hacer ese análisis de carácter institucional, local, nacional e internacional. Aquí, por ejemplo, les ponemos el caso de que el año pasado, cuando estábamos dándole forma a estos temas, desde el seno del Comité NUJSTIC, ¿verdad?, específicamente en el Grupo de Tecnología Educativa, donde estamos varias de nosotras también colaborando, estamos, de alguna manera tuvimos una sesión donde analizamos elementos que estaban por legitimarse en nuestra actual Ley General de Educación Superior y nos siguen ocupando estos temas que clasifica la ley en cuanto a las modalidades educativas, ¿no? Se discutió en aquel momento que, por ejemplo, el modelo dual no era una modalidad y, sin embargo, pues, lo tenemos ahí colocado. Así que el análisis normativo es muy importante. Descubrimos, entonces, con este ejercicio que, si bien no era el modelo dual una modalidad, también hacía falta, y en eso ya estamos muy ocupadas también, la mayoría de nosotras aquí. Y nosotros, ¿por qué? Se me olvida que está por aquí también Froiland y José Luis. Perdónenme. Me está ganando el género. Estábamos también muy ocupados de tener una taxonomía nueva para referirnos a estos escenarios educativos que son del todo distintos y que merecen una atención en esta política pública con esta forma distinta de organizarnos, de nombrar la realidad. Nuevas realidades educativas aparecen. Y, bueno, pues, estos tres elementos, ya finalmente para pasar la palabra a quien corresponde, estarían en el plan de trabajo. Y entonces nuestro plan de trabajo es muy sencillo, ¿no? Hay que hacer la normateca con esta colección de leyes, de reglamentos y de casos importantes a nivel nacional y hasta institucional. Y también esta colección de buenas prácticas de gestión normativa, así como seguir haciendo mesas de trabajo, organizar más eventos donde nos agrupemos y analicemos distintos marcos de normatividad que son propios del quehacer universitario, pero que además, en este caso, pues, apunten siempre a la transformación digital educativa. Y yo con esto cierro y le doy la palabra a la maestra Irene Catalina Nevares, Nevares, perdón, burgueño, del Tecnológico Nacional de México. Adelante, maestra. Gracias, Marina. Pues, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar participando en este equipo tan, tan, que digamos, de mucha propuesta y de mucho trabajo. Y, pues, aquí estamos también apoyando en esta parte. Bueno, nuestro eje es acerca de la innovación educativa, que, como sabemos, es, pues, la implementación de cambios en las instituciones. Ahora, apoyándonos, básicamente, en las TICAD, en las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, es en donde nos estamos entrando, básicamente, para estos cambios que se proponen para las instituciones de educación superior acerca de esta innovación educativa. Y, pues, para ello, nuestro punto de partida es analizar, como lo ha mencionado, tanto en el eje 1 y en el eje 2, analizar, ya hay mucha información acerca de todo lo que se hizo, sobre todo a raíz de lo que no queremos mencionar, pero que fue a raíz de esta pandemia que nos hizo ponernos las pilas para trabajar en esto, pues, nuestro principal objetivo es precisamente ese análisis, ponerlo en marcha por medio de un observatorio de innovación educativa, con el fin de, pues, que las estrategias, las buenas prácticas que se están haciendo en las instituciones, queden plasmadas para compartirse por medio de un sitio, ¿no? Entonces, ¿qué es el observatorio? Pues, va a ser justamente ese espacio donde se difunda la información acerca de eso que se está haciendo nuevo, de esas implementaciones que se están haciendo justamente como una transformación digital en educación superior. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, pues, esa información la vamos a poder compartir, exponer todas esas tendencias nacionales que se están dando e internacionales también acerca de esta innovación, porque lo que queremos es impulsar esa transformación digital en todos los procesos educativos de las instituciones de educación superior y de educación media superior, incorporando, lógicamente, las TICAD, como les mencionaba antes. Adelante, por favor. Nuestro objetivo de nuestro eje es impulsar la evolución, perdón, de los procesos educativos, incorporando y aprovechando estrategias de enseñanza-aprendizaje, sobre todo que aquellas que ya se han puesto en marcha y que han funcionado en alguna que otra institución y que podemos adoptar para justamente hacer esa transformación propiciada por el uso de las TICAD. Ese sería nuestro objetivo general y está apoyado justamente en una vez que tengamos la innovación educativa, pues, difundirla hasta llegar a implementarla en las instituciones. Nuestro plan de trabajo consiste en analizar la información de la innovación educativa que hay, que ya se dio en este proceso. Tenemos ya más de un año en esto. Entonces, hay mucha información, muchas cosas que se hicieron que hay que compartir con todos. Hay que generar estrategias para la implementación de las líneas de acción en base a esa información que ya tenemos, porque, pues, no vamos a partir de cero. Vamos a desarrollar un sitio, un sitio en nuestra página que tenemos de Dutradi, acerca de la innovación educativa, donde vamos a recopilar esas herramientas que se están usando, donde vamos a poner un diseño del Centro de Desarrollo y Gestión del Conocimiento para promover esa capacitación o todo eso que queremos que se adquiera o que se comparta de lo que ya se ha hecho antes. Vamos también a ver acerca de las profesiones del futuro, porque, lógicamente, está cambiando todo a raíz de esta transformación digital. Entonces, vamos a tener que buscar información para que los planes de estudio cambien y se adapten también a esta transformación. También tenemos que identificar esas tendencias en educación que se dan por medio de la innovación. Y, bueno, la difusión de prácticas innovadoras en educación a distancia o las buenas prácticas que ya se están dando para poderlas promover entre todos. Otro de los puntos principales, pues, es integrar un equipo de trabajo interinstitucional. ¿Por qué? Pues porque necesitamos conocer de primera mano lo que está ocurriendo en las otras instituciones. Entonces, vamos a tener responsables que se van a unir a nosotros en esta cruzada que vamos a realizar. Y, bueno, la actualización continua de la información del observatorio va a correr precisamente a cargo de todo este equipo de trabajo que tenemos en cada una de las instituciones para que esté constantemente actualizado. Adelante, por favor. Nuestras líneas de acción, entonces, se centran en principalmente el sitio que es el Observatorio de Innovación Educativa. Va a ser la creación del centro de desarrollo y a donde vamos a exhibir o a poner todos aquellos materiales, cursos, recursos educativos digitales que tienen las instituciones para poderlo compartir. Vamos a hacer la investigación de las profesiones del futuro y ahí van a estar también disponibles para cuando se estén haciendo seguimientos curriculares en las instituciones, pues a lo mejor puedan ser tomados en cuenta. Las nuevas tendencias en innovación educativa y también aquella innovación que podamos proponer desde el punto de vista de educación a distancia. ¿Cuáles son nuestros entregables? Bueno, aquí sí va a ser como que algo extenso porque, pues, aparte del reporte del diagnóstico, que sería el primer entregable que tengamos, tenemos que hacer un plan de acción para implementar todo lo que se vaya a desarrollar en base a ese diagnóstico. Y, bueno, las directrices para integrar el equipo interinstitucional de este observatorio también lo tenemos que desarrollar. Y, sobre todo, el sitio web que va a estar, dependiendo del sitio de Dutradi, para poder exponer estas herramientas, esos cursos, esos MOOCs, todo ese material que tenemos las instituciones y que es necesario compartirlo con las demás. Las profesiones del futuro, las tendencias en innovación para nuestra educación y, como ya les decía antes, y las prácticas innovadoras. Por último, un documento de funciones de cada uno de los responsables de las instituciones con las que arreglamos los equipos para poder estar alimentando ese observatorio. Y, bueno, pues creo que aquí termina a nuevo nuestro equipo de trabajo. La responsable del eje 3 es la maestra Rocio Elizabeth Pulido Ojeda, quien es la directora de docencia del Tecnológico Nacional de México. Y el equipo de trabajo está constituido por una servidora, la doctora Eustolia Nájera, la doctora Esperanza Nájera, la maestra Cintia Liliana Guzmán, el maestro Jorge Luis Quiñones, el maestro José Amado Gómez de Paz y la maestra Salma Jalife y el maestro Alejandro Barba. Gracias por apoyarnos en esta parte porque nos integramos y creo que ya estamos inmersos en este trabajo. Gracias a todos por escuchar y cedo la palabra al ingeniero Alejandro Martínez para el eje 4. Hola, muchas gracias a todos por la invitación. En el caso de Anuye Stick y a mis demás compañeros que me antecedieron en la voz y que me van a suceder en la voz por la atención para esta presentación. Bueno, yo soy responsable del eje 4, que es conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica y este rol lo estoy llevando a Edu Tradi como responsable del comité o como presidente del Comité para el Desarrollo de la Red de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Entonces, vamos a la primera lámina. El objetivo general de nuestro eje y de nuestro grupo de trabajo es impulsar y coadyuvar el desarrollo de condiciones para la habilitación y despliegue de redes de telecomunicaciones mediante la conectividad de las instituciones educativas, procuren recursos y colaboración en enseñanza, aprendizaje e investigación. Es decir, no es solamente un tema de conectividad como tal. Lo que nosotros queremos hacer resaltar es que debemos de alejarnos de esa idea de que la conectividad es contratar un enlace o que las universidades e instituciones de educación superior solamente tienen que contratar un enlace o un servicio o esperar que alguien más se los contrate para tener presencia y conectividad en Internet y en aquella instancia que les permita estar en contacto con otras universidades y con sus comunidades. Entonces, va mucho más allá. Pasamos a la siguiente. En los objetivos, bueno, en las líneas de acción, las líneas de acción las tenemos identificadas desde hace tiempo, desde antes que tuviéramos un grupo de Dutradi. Tiene que ver mucho con la agenda que ya traíamos en Pudi para la parte de la conectividad en las universidades. Entonces, creemos que nuestras líneas de acción son la infraestructura de conectividad en la que se planea construir una arquitectura que permita la conectividad entre las instituciones educativas del país. Es decir, hablamos de esta red nacional de educación y de investigación y hablamos de arquitectura. Es decir, no solamente son fierros o no solamente es un servicio que se tiene que contratar. Aquí tenemos que recordar que la primera red o la primera dorsal de comunicaciones que se estableció para conectar a Internet en México la crearon las mismas universidades. Entonces, cuando el proyecto de Internet pues aún todavía era un proyecto académico, las universidades del país en diferentes organizaciones lograron establecer una dorsal de comunicaciones en el país y para hacerlo pues se tuvieron que desarrollar no solamente las contrataciones de los servicios de conectividad de capa física que en aquel entonces se podían utilizar, sino que se tuvo que crear todo este tema de talento y de ingeniería dentro de las instituciones toda vez que no existían los proveedores de servicios de Internet. Creemos que esta línea de acción la tenemos que recuperar porque independientemente de que ya existan servicios de comunicaciones y servicios de Internet en México, las necesidades particulares de las instituciones de educación pues van por encima de lo que actualmente muchos de los proveedores ofrecen, ¿no? Y en todos los niveles, no nada más en la parte de los detalles técnicos de la conectividad, sino, por ejemplo, en las condiciones contractuales, ¿no? Que también son muy específicas para los diferentes segmentos del mercado y las instituciones de educación pues no ajustamos muy bien, ¿no? La mayoría de las instituciones educativas contratan servicios de Internet del tipo residenciales y eso es lo que nos ocasiona por el tema de los costos, pero eso es lo que nos ocasiona es un grave problema, ¿no? Porque los acuerdos de nivel de servicio que establecen los proveedores de servicio de Internet en México para este tipo de mercado, pues dice que te pueden dejar sin servicio, por ejemplo, 72 horas, ¿no? Entonces, una universidad, una escuela que se queda sin conectividad en esta época post-pandemia durante tres días, pues obviamente tiene un grave problema. Otra línea de acción es el inventario tecnológico, identificar recursos tecnológicos de utilidad a la comunidad de las instituciones de educación para definir servicios compartidos. Esto, aunque tiene que ver mucho con el tema de gobierno de TI, también tiene que ver mucho con la capacidad que las universidades y las instituciones de educación debemos de tener para lograr, para lograrnos hacer de servicios y de infraestructura, de conectividad, de calidad y segura. Simple y sencillamente, aunque estos servicios están disponibles en el mercado, los costos a los que normalmente están asociados, pues lo convierten en un tema prohibitido para la mayoría de las instituciones de educación, ¿no? Entonces, creemos que desarrollar talento, desarrollar estas capacidades, pues nos va a permitir ayudarnos unas a otras, a lograr satisfacer estas necesidades, ¿no? Y es por eso que consideramos muy importante el tema del inventario tecnológico. Nube académica es un caso similar, no estamos hablando particularmente de ofrecer servicios de nube como lo ofrecen los diferentes proveedores de nube, de servicios de nube pública que operan en el país, va mucho más allá, es orquestar una plataforma distribuida de recursos que permite optimizar la operación de las tecnologías de información y comunicación en las instituciones de educación. Y entonces, hablar de un catálogo de servicios que las instituciones puedan proporcionar y utilizar, ¿sí? No nada más es cómputo de nube, es todos los temas que tenemos asociados al cómputo de nube, ¿no? Uno de los temas que hemos resaltado mucho más es el tema de cómo vamos a hacer esa transición de nuestros servicios en las universidades y en las instituciones de educación que los tenemos ahorita operando dentro de nuestros centros de datos, cómo los vamos a llevar a la nube pública que nos ofrece una cantidad de beneficios que empiezan por el costo reducido y la elasticidad de los servicios, cuando muchas veces no tenemos ni los recursos disponibles en cuanto al recurso humano ni a veces el económico, ¿no? Porque a pesar de que la nube, y eso lo hemos discutido tanto en Cudi como en el grupo de Dutradi, que aunque la nube nos ofrece muchos beneficios principalmente en reducción de costos, hay un paso inicial que es, o hay un obstáculo inicial que a veces nos impide obtener estos beneficios, y es que los costos de orquestación o los costos de establecimiento, de arranque de servicios en la nube son muy costosos y lo que veíamos es que las universidades pudiéramos y las instituciones de educación pudiéramos empezar a realizarlos por nosotros mismos sin recurrir a empresas o a terceros que normalmente cobran muy alto estos servicios, ¿no? El tema de la ciberseguridad aunque por sí mismo es un, se aborda en otro, en varios otros ejes, pues nosotros nos enfocamos a la parte de, a la parte más técnica, ¿no? O a la parte más ruda y ahí hablamos de identificar y hacer compliance en estándares, problemáticas particulares que enfrenten las instituciones de educación superior, hace unos días que salió la noticia de que la Universidad Autónoma de Barcelona sufrió un ataque, un ciberataque que básicamente los dejó, los está dejando fuera en la mayoría de los servicios de TI y ellos mismos anticipan que podrán recuperarse de este ciberataque de ransomware quizás para finales de diciembre para poder estar en condiciones de en enero y febrero realizar inscripciones y este y exámenes de fin de ciclo, ¿no? Entonces creemos que es importante que el que las instituciones de educación estén conscientes de las amenazas a las que están están sujetas en el internet y que deben de establecer los recursos humanos y también los y tener los recursos económicos para poder hacerle frente a estas amenazas, ¿no? Entonces particularmente hablamos de los de los CESIRT los Completed Security Incident Response Team establecer una estrategia que permita que las instituciones de educación pues tengan el servicio de uno de estos centros o forme uno dentro de su propia organización, ¿no? Consideramos que es muy importante. La videoconferencia y servicios en streaming que es un servicio que pues hoy más que nunca por el tema de la pandemia hemos tenido en las instituciones de educación que profesionalizar y brindarlo de una manera masiva, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ya traigo muy recortado el tiempo y afortunadamente esta es mi última lámina, ¿no? Entonces no me queda más que esperar al final de la presentación para las preguntas que pudieran tener y dejarle el uso de la palabra para que nos explique el eje 5 a la maestra Rosalina Vázquez de Remedio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues continuamos con el eje 5 que como ya nos dio la introducción en la primera parte de la maestra Salma está centrado en las tecnologías educativas, los recursos de información y los servicios digitales. Si me puedes dar la siguiente, por favor, Alejandro, gracias. Entonces, aquí vamos a partir de cuáles son las principales líneas de acción que comprenden este eje y las podemos agrupar en las siguientes. La primera sería todo el tema de los repositorios digitales de los cuales, bueno, hay diferentes tipos de repositorios dependiendo del alcance y del tipo de contenido. También estamos considerando todo lo que son las portales de revistas que esto viene a ser lo que le llamamos la ruta verde o ahora la ruta diamante del acceso abierto que no implica un costo por publicar. Todo lo que son las tecnologías educativas y a su vez los recursos educativos digitales o recursos educativos abiertos. Lo que respecta también a las plataformas de educación a distancia que conocemos como los LMS y eventualmente los laboratorios virtuales y algunas otras plataformas que apoyan de manera directa a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La siguiente por favor. Y entonces ¿cuál es considerando estos seis aspectos principales? ¿Cuál es el objetivo que nos hemos planteado para este eje? Que sí es un tanto ambicioso pero es posible pero sí va a requerir mucho trabajo pero sobre todo mucho trabajo de colaboración que afortunadamente en este equipo lo hemos tenido. lo que se está planteando es crear un ecosistema de información bajo los principios de acceso abierto de ciencia abierta ¿qué quiere decir esto? Que los autores profesores investigadores académicos que producen contenidos que pueden ser artículos libros revistas de índole científica de índole académica incluyendo recursos educativos que van incidiendo directamente en los procesos de aprendizaje puedan vincularse con las fuentes de información en donde están publicados es decir en los repositorios en las revistas que ambos son los pilares y las rutas verde y dorada respectivamente del acceso abierto o en alguna otra fuente de información ¿con qué objetivo? con que todos estos contenidos estén al alcance de las mismas instituciones o sea haya este retorno hacia los propios a las propias comunidades hacia las propias instituciones pero sobre todo para la sociedad y todo esto soportado por tecnologías abiertas esto nos implica utilizar estándares de diferentes maneras para describir todos estos recursos implica estándares para poder interoperar o interconectar todas estas plataformas todas estas fuentes de información y como les digo con el objetivo central de que toda esta información esté al alcance de los que formamos conformamos todos los diferentes entornos educativos pero sobre todo hacia la sociedad entonces a partir de este objetivo general nos hemos trazado en principio tres objetivos específicos con los que empezamos a trabajar no quiere decir que estos son todos los objetivos son los tres primeros objetivos sobre los que hemos estado trabajando desde el año pasado este año y que inclusive están ya con metas muy concretas como lo vamos a ver un poquito más adelante para el año siguiente entonces el primer objetivo tiene que ver con un trabajo que hemos venido desarrollando y en este caso el equipo de trabajo fuerte que hemos hemos hecho en ese sentido ha sido con el maestro Antonio Razo de la Universidad de las Américas Puebla en la que hemos ido construyendo y consolidando esta red mexicana de repositorios institucionales y cuál sería nuestra visión que se constituya como el mayor integrador de repositorios digitales y como una plataforma muy importante de visibilidad y promoción del acceso abierto en nuestro país el segundo objetivo es impulsar el desarrollo de repositorios de plataformas abiertas pero que estén enfocadas al acceso compartido a la preservación de los recursos educativos digitales es decir de todos estos materiales instruccionales que están depositados en algunas ocasiones en plataformas LMS no siempre están abiertas en sitios web o simplemente inclusive no están en ninguna parte y no pueden reutilizarse entonces aquí el objetivo es que también estos recursos sean visibles y sean reutilizables el tercer objetivo es empezar a trabajar en esto que parte de nuestro objetivo general que es el ecosistema nacional crear un ecosistema nacional de recursos de información científica académica tecnológica bajo los principios de ciencia abierta que les comenté de manera muy resumida en el objetivo general la siguiente por favor Alejandro entonces sobre estos tres objetivos particulares les voy a mencionar de manera muy breve cuáles han sido algunas de las principales acciones que ya hemos llevado a cabo y cuáles son algunas metas que estamos proyectando de las cuales si ya tenemos avances no se los mostraría en este espacio por cuestiones de tiempo pero en cada uno de ellos si tenemos ya avances importantes sobre todo en este primero que respecta Remedy lo que hemos estado haciendo es como les decía particularmente desde el año pasado y mucho mucho en este año ha sido la actualización e integración de nuevos repositorios nosotros comenzamos Remedy en el 2012 con repositorios institucionales con repositorios temáticos pero ahora hemos abierto este abanico a repositorios de datos que es un componente también muy importante de la ciencia abierta en la que les decía que no solamente es compartir publicaciones y resultados en investigación sino también los datos que se generan como resultado de esos procesos entonces estamos incorporando repositorios de datos y el objetivo también es integrar repositorios de recursos educativos que ya vieron ustedes que también está dentro de nuestras líneas de acción y en eso hemos estado trabajando ahorita ya tenemos más de 130 repositorios integrados y tenemos ya más de 700 mil documentos a texto completo que pueden accederse desde Remedy lo segundo es que nosotros continuamos como nodo mexicano en una iniciativa que nació en el 2013 que es la red federal de repositorios de publicaciones científicas de América Latina llamada la referencia en esta iniciativa participamos 12 países de la región y a través de este integrador se da visibilidad a lo que a la vez Remedy cosecha de los repositorios particularmente lo que son publicaciones científicas tesis de posgrado artículos científicos y también libros como productos de investigación lo tercero lo que estamos trabajando y que también ha sido un trabajo bastante interesante es lo que respecta a la normalización de metadatos que quiero decir con esto que para que precisamente estos repositorios puedan conectarse para que Remedy pueda integrarlos y a la vez la referencia pueda integrarnos a nosotros tenemos que trabajar con estándares para que entre todos ellos se puedan hablar de lo contrario esta interoperabilidad como le llamamos no sería posible y para eso existen estándares en este caso establecidos por varias organizaciones internacionales sobre las cuales vamos nosotros trabajando y normalizando esta información el cuarto acción estratégica es un proyecto que empezamos este año estamos en la fase todavía de diseño al que le hemos llamado directorio nacional de repositorios digitales de acceso abierto DINARE de México y lo que queremos hacer aquí es tener un registro normalizado de todos los diferentes tipos de repositorios que existen en México que ya se los mencionaba anteriormente de tal manera que cualquier persona que quiera saber qué hay en México qué contenidos puede encontrar qué repositorios hay de qué tipo de qué instituciones lo pueda consultar a través de esto y que además sepa información relacionada con estos repositorios qué metadatos utilizan en qué software está implementado si tienen políticas de gestión o no etcétera y también en este servicio tenemos previsto que los responsables de repositorios una vez que se registren cuenten con una cuenta de acceso para que puedan ellos generar sus propias estadísticas inclusive de cosecha en cuanto a los que son integrados en este caso por por este por remedio la siguiente por favor también retomamos este año y esto fue hace muy poco tiempo la colaboración que en un inicio tuvimos también con Redalic que también es cofundador de Remedy para la integración de repositorios en este caso lo que está haciendo Redalic es que nos provee un servicio de datos del cual de las de los artículos científicos bueno son registros de metadatos de sus artículos indexados en revistas en Redalic y lo que hacemos es que lo sumamos a la referencia los que son porque mayormente son todos científicos y luego obviamente a través de Remedy entonces esto también para las instituciones pues es una gran ventaja porque todos los investigadores por afiliación a cada institución a través de este servicio están pudiendo darle esa visibilidad a través de Remedy y a través de la referencia y bueno dos líneas más en las que hemos siempre estado trabajando también es lo que tiene que ver con consultoría capacitación asesoría técnica tanto para el desarrollo como para la estandarización de repositorios digitales y en ese sentido pues también siempre hemos tenido proyectos de colaboración tanto con instancias nacionales como internacionales ¿cuáles son nuestras metas para el siguiente año en lo que respecta a esta primera línea que es Remedy? bueno pues concluir la actualización de Remedy con el 100% de los repositorios vamos a aproximadamente en un 90% que tengamos ya en el nodo de la referencia por lo menos 200 mil documentos ahorita vamos más o menos en 120 que hayamos podido ya implementar el escrito de DINARE como les decía ahorita está a nivel de proyecto y que podamos tener los primeros 100 repositorios temáticos de artículos de Redalic integrados a Remedy ya llevamos 27 y también algo importante que queremos hacer es que a través de esta cuenta de DINARE que va a tener cada responsable del repositorio pueda contar con un kit de ayuda donde haya manuales este videos materiales que en diferentes instancias se producen a los que nosotros mismos hagamos todo esto para fomentar las buenas prácticas y apoyar a los responsables en una buena gestión de sus repositores pasaríamos ahora al segundo objetivo que tiene que ver si me dan la siguiente porfa que tiene que ver con los recursos educativos digitales bueno aquí nuestros objetivos de inicio porque realmente es una agenda que apenas estábamos iniciando la primera sería conformar el grupo de trabajo aquí nuevamente coincidimos el maestro Antonio Razo y su servidora conformamos esta comisión de repositorios y de recursos educativos digitales del grupo de tecnología educativa de NUJSTIC entonces aquí estamos ya integrando ya un grupo de trabajo precisamente para ayudarnos a ir avanzando en esto que ya les platiqué en este tema de los recursos educativos que se puedan integrar en plataformas abiertas y a partir de que tengamos estos grupos de trabajo pues nosotros podamos empezar a establecer marcos de acuerdos y de entrada en tres aspectos fundamentales que son los aspectos técnicos obviamente la parte normativa que esa va a ser bien importante sobre todo algunos temas que tienen que ver con gestión de derechos de autor en propiedad intelectual porque eso siempre a veces es una barrera en poder abrir todo este conocimiento a través de estas plataformas y también en diseñar estrategias en este caso para desarrollar un integrador que muy posiblemente perdón vamos a partir de Remedy pero también hay otros esfuerzos importantes nos pasamos a la siguiente y cuáles serían nuestras metas bueno pues tener este modelo de integración de colecciones y de plataformas de cómo van a interconectarse tener ya un proyecto formulado con etapas con metas a un mediano plazo y tener ya un manual de términos y de buenas prácticas como resultado muy concreto de este trabajo y nos vamos al siguiente objetivo específico que también sería un objetivo de inicio que es determinar los aspectos o componentes para el diseño del ecosistema o sea cuáles van a ser en un término práctico esas entradas esas fuentes de información qué procesos va a haber dentro de este ecosistema es decir todas estas herramientas plataformas cómo van a interactuar y cuáles van a ser esas salidas es decir los servicios y para ello lo segundo sería establecer acuerdos de colaboración con las partes interesadas para el diseño implementación por etapas precisamente de este ecosistema de ciencia abierta cuáles serían nuestros objetivos perdón nuestras metas para el año que entra partiendo de estos objetivos pues tener ya un modelo conceptual de este ecosistema es decir los principios sobre los cuales va a operar qué características va a tener cuáles van a ser sus componentes tener ya lo que llamamos la arquitectura del ecosistema es decir cómo se van a interrelacionar todos estos componentes estos flujos de trabajo qué aplicaciones y herramientas vamos a utilizar tener un primer marco de acuerdos de colaboración con estas partes interesadas que se vayan sumando a este esfuerzo y ya contar al final de esto con un proyecto igual por etapas y con metas muy concretas y bueno pues en esto consistiría de manera muy general en lo que pretendemos hacer y hemos estado haciendo en este eje muchísimas gracias y perdón si me pasé un poquito en el tiempo adelante maestra Marta Madero Buenas tardes muchas gracias yo les vengo a compartir esta tarde lo que es el eje número 6 que habla de calidad educativa si me das la siguiente por favor les voy a compartir un poco lo que desde CESAT hemos estado haciendo pues primero para entrar un poquito en contexto todos sabemos que las TICAT nos han permitido experimentar nuevas formas nuevos procesos de enseñanza aprendizaje si sobre todo últimamente con la pandemia esto pues esto ha tenido mucho auge y en este contexto es necesario valorar cómo se están llevando a cabo estas buenas prácticas la siguiente la siguiente por favor este con esto en este contexto el objetivo de este proyecto es impulsar y promover la calidad de los programas educativos del nivel medio superior y superior que ofrecen las instituciones de educación públicas a través de un modelo de evaluación que sea inclusivo equitativo integral para los programas en la modalidad no escolarizada actualmente los organismos e instituciones evaluadoras han desarrollado ya programas de evaluación instrumentos de evaluación pero estos suelen ser rígidos y suelen ser digamos estandarizados se evalúa de la misma manera a todas las instituciones y se pierde se vuelve invisible el contexto en donde operan cada uno de los diferentes programas sus características tanto regionales económicas socioeconómicas entonces lo que pretende este proyecto es crear realmente un modelo para los programas no escolarizados que tomen en cuenta el deber ser de la institución y el deber ser del programa no podemos evaluar de la misma manera a una universidad autónoma nacional autónoma de México a la UNAM que por ejemplo a una universidad cultural son contextos y realidades distintas son grados de madurez distintos y también son presupuestos distintos si me dan la siguiente por favor bueno como plan de trabajo nosotros nos planteamos primero que nada hacer un análisis comparativo de lo que ya existe existen varios organismos evaluadores tanto nacionales como internacionales que tienen ya como mencionaba yo sus propuestas para evaluar y acreditar programas estuvimos revisando estos documentos de estos documentos tratamos de recuperar las categorías e indicadores que realmente se adaptan a los contextos de las instituciones públicas que ofrecen programas en la modalidad no escolarizada porque aunque existen ya hoy en día algunos programas algunos programas que algunas instituciones que evalúan los programas a distancia en su mayoría no han nacido en este contexto sino que son más bien adaptados son cosas que se utilizaban para la educación presencial y que fueron adaptados para la educación no escolarizada entonces recuperamos esas categorías y esos indicadores y propusimos también algunas nuevas categorías e indicadores que tienen que ver específicamente con los contextos de estas nuevas modalidades como segundo paso nos planteamos realizar una propuesta de un modelo que como decía sea integral y sea para la para la modalidad no escolarizada estamos ahorita trabajando en la construcción de este de este instrumento y en el planteamiento del modelo como tercer paso vamos a generar ejercicios de autoevaluación para 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 pilotear este este instrumento somos en el pues alrededor de 38 universidades públicas entonces vamos a aplicar este instrumento en nuestras mismas instituciones para autoevaluarnos y de esta manera identificar que que fortalezas y que debilidades encontramos en el instrumento y una vez que hayamos terminado estos ejercicios pues corregir estas 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 debilidades y y poder aplicar ya este instrumento una vez que se tenga toda esta información se va diseñar un diplomado para capacitar evaluadores de pares la idea es que dentro de edutradi podamos hacernos evaluaciones entre pares que seamos nosotros mismos que nos ayudemos y bueno planteamos también como un objetivo como un ideal es que estas evaluaciones nos sirvan como un diagnóstico para identificar nuestras debilidades y poder trabajar en ellas y buscar la manera de conseguir recursos para combatir estas debilidades si me da la siguiente por favor bueno en este los objetivos tienen de este plan de trabajo tienen que ver con lo que ya les comenté identificar indicadores para la modalidad proponer el modelo junto con el instrumento realizar los ejercicios de auto evaluación y diseñar e impartir el diplomado si me da la siguiente por favor qué líneas de acción son las que estamos abordando nosotros pues son tres específicas la primera tiene que ver con generar indicadores parámetros y criterios para la evaluación en modalidades no convencionales la siguiente otra línea de acción pues son los estudios diagnósticos para la evaluación y seguimiento de la calidad en las instituciones de educación pública a nivel media superior y superior y por último pues la formación de pares para la evaluación de la calidad de los programas en estas modalidades se me da la siguiente por favor por último pues les comento que nosotros tenemos planteados realizar tres entregables de este proyecto el primero fue el análisis comparativo que ya se llevó a cabo el segundo que estamos finalizando es el modelo de evaluación inclusivo equitativo integral para la modalidad no escolarizada tenemos ya estamos en la última revisión del instrumento y esperamos en el mes de noviembre empezar con los ejercicios de auto evaluación para cerrar el año con esta identificación de fortalezas y debilidades del modelo y poder este adecuarlo para el próximo año empezar con lo que sería ya el diseño del diplomado para la formación de pares si me da la siguiente como les mencionaba esto es un trabajo de equipo somos casualmente somos puras mujeres de diferentes instituciones ahí están los nombres de las personas participantes hay personas de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Universidad Veracruzana del TEC de México de la Universidad de Nuevo León entonces es un trabajo muy rico muy colaborativo y en lo que hemos estado trabajando y pues eso por mi parte eso sería todo voy a cederle la palabra a mi compañero Froilan que les va a presentar el eje 7 muy bien pues muchas gracias Marta pues yo les voy a presentar el eje 7 que tiene que ver con la cooperación académica internacionalización y vinculación entonces pasamos a la siguiente por favor Alejandro bueno pues el el objetivo principal básicamente es generar este marco de acuerdos de colaboración interinstitucional y con instancias académicas dependencias de gobierno organizaciones prácticamente afines a nivel nacional e internacional que nos ayuden a consolidar la vinculación mediante una serie de acciones articuladas que nos permitan generar mejores condiciones para el desarrollo de la educación por supuesto a partir de nuestras universidades y que genera un impacto un impacto social ¿qué es lo que pretendemos con este objetivo? básicamente inter relacionarnos entre todas las instancias que tienen que ver con el tema de educación superior pertenezcan a la organización que pertenezcan y que tengan el recurso que tengan entonces las líneas de acción que tenemos nosotros propuestas para darle darle cabida a este eje 7 bueno nosotros ubicamos tres principales el estimular el intercambio académico esto básicamente es vamos a buscar cómo fortalecer el poder compartirnos lo que se está generando en cada una de las universidades en tema de capacitación incluso para los estudiantes por supuesto la segunda es el fomentar los programas para el desarrollo de competencias globales ahorita incluso más adelante pongo algunos ejemplos después tenemos la vinculación con los sectores de la industria gobierno organizaciones nacionales e internacionales aquí básicamente buscamos cómo logramos vincular no solamente interinstitucionalmente los esfuerzos que se generan en cada organización sino vamos a buscar organizaciones que se dedican a este enfoque tal es el caso por ejemplo de esta iniciativa Siguiente por favor Bueno sobre el primer la primera línea les puedo decir que estamos buscando cómo vamos a generar estas sinergias de manera recíproca entre el personal académico y cómo podemos fortalecer el tema de transferencia de conocimiento por supuesto a nivel estudiante a nivel docente que finalmente son los formadores de nuestros estudiantes cómo lo podemos lograr vemos dos líneas específicas que tenemos que trabajar que es la parte de colaboración interinstitucional entre las universidades y organismos como los están aquí presentes como EcoESAT como Remeri como Cudi quienes finalmente también conglomeran a un grupo de universidades que podemos ayudar precisamente a consolidar el trabajo vinculado y colaborativo después también el promover la interlocución con amplios sectores de la sociedad esto cómo lo podemos lograr por supuesto con el tema de las iniciativas que genera cada uno de los organismos que aquí estamos presentes vamos a lograr que exista ese vínculo directo con nuestras universidades para que se genere ese valor agregado dirigido a nuestros estudiantes y por ende a todos los que están alrededor de ellos siguiente por favor la siguiente sería la vinculación y transferencia de conocimiento con los sectores de la sociedad aquí estamos básicamente vislumbrando el tema de la generación y formalización de intercambio académico y tecnológico afortunadamente hay algunos organismos entre ellos nosotros por ejemplo desde Anoyes hemos logrado tener una vinculación muy fuerte a nivel internacional con organismos que son prácticamente similares a lo que hace la Anoyes en otras latitudes por ejemplo lo que hace la conferencia de rectores de universidades españolas y que es básicamente el similar de Anoyes pero allá en España el promover los programas de vinculación entre el sector público y privado esto lo podemos ver prácticamente en eventos como el que tenemos ahora donde tenemos a marcas que generan conocimiento y solamente tenemos que darle el canal para que eso lo vayan trasladando a nuestros estudiantes después tenemos el incorporar el enfoque de competencias aquí tenemos que robustecer el tema de capacidades de nuestros docentes para el proceso de enseñanza dentro de las universidades y eso lo vamos a ver más adelante adelante por favor después la tercera línea de acción queremos fomentar la participación colaborativa esto cómo lo vamos a hacer entre todos los organismos que tienen que ver con ello bueno vamos a identificar las oportunidades de beneficio solidario por ejemplo bueno tenemos organizaciones como nuestro moderador de de siapem que es del comité ya lo ya lo comentamos del comité de informática y administración pública de estados y municipios y cómo podemos vincular el trabajo que ellos están generando a través de nuestros de nuestras iniciativas académicas eso lo vemos incluso un poquito más adelante y después promover el modelo para facilitar la vinculación entre las instituciones y el sector productivo es decir no solamente tenemos que vislumbrar el o concretar algún tipo de convenio de colaboración con ellos sino vamos a generarle todo el proceso completo y el modelo para consolidar esta y que se fortale esta por supuesto esta vinculación con el sector productivo adelante que entregables nosotros vislumbramos en el primer la primera línea estratégica nosotros estamos con el tema de consolidación de equipos de trabajo uno de ellos lo estamos viendo aquí presente que es consolidar este grupo de trabajo de educa y que es básicamente reunir a los organismos que tienen objetivos en común y poderlos proyectar en entregables específicos por ejemplo este grupo ya generó dos entregables específicamente sobre la conformación de este grupo y sobre el eje 8 que bueno seguramente ya nos estarán platicando más adelante entonces tenemos que consolidarlo a través de la definición de la estructura que como la pueden ver como es la identificación de objetivos que ya lo concretamos las definiciones de la estructura los repositorios de información que podemos consolidar de manera coordinada y por supuesto el espacio de trabajo listo y un diagnóstico de áreas de reporte el siguiente por favor bueno el segundo sería cuál sería nuestro entregable para la segunda línea estratégica vamos a generar la transferencia de conocimientos a través de nosotros dentro de nuestros organismos generamos obtenemos mucha gente con mucha experiencia que podemos empezar a compartir distintos tipos de conocimiento y por ello es que generamos algunos seminarios y talleres y los estamos proyectando por supuesto para el siguiente año fortalecirlos e incluso generar una línea específica de capacitación después también la formación de especialistas en servicios de TIC aquí que pretendemos tener esa vinculación con las principales empresas y que ellos a su vez nos brinden la capacitación dirigido a generar este modelo ganar-ganar donde la universidad provee precisamente del talento que tiene a través de sus estudiantes y las empresas obtienen ese talento presente para robustecer sus servicios adelante por favor y bueno y finalmente en la última línea tenemos que concretar las mejores prácticas para la gestión comercial nosotros ya generamos una iniciativa que queremos consolidarla en los próximos años que es generar un beneficio específico que ofrecen las distintas marcas de servicios de tecnología dirigido a nuestras universidades y que se vean reflejado precisamente en la capacidad que tienen nuestros estudiantes los docentes y por supuesto la misma gestión de las universidades y bueno esto a través de confirmaciones de convenio marco comercial y bueno pues de mi parte sería lo que les tengo para compartir si les parece bien pues cedo la palabra ahora al eje 8 a través del ingeniero Alejandro Barro muchas gracias estimado que tal buenas tardes a todas y todos agradecer al comité del noyeste por esta invitación para participar en este importante evento y compartirles un poco del mucho trabajo que hemos estado realizando durante este último año este eje 8 digamos que pretende concentrar el trabajo de todos los demás ejes porque al final del día de nada sirve generar muchos documentos que se queden por ahí en alguna nube o en la red si no se socializa o la gente no conoce o puede explotar estos trabajos tan importantes para que desarrollen mayores habilidades y por ende mayores capacidades para insertarse en el mercado laboral en el caso de los alumnos y los mismos docentes vayan utilizando estas herramientas para que una clase en línea para que un tema digital sea más allá de una PPT como la que vemos ahora que un curso tenga una estructura mucho más consolidada y bueno que a través de estas herramientas tecnológicas logremos realmente una transformación digital el objetivo de este G8 es como les comentaba es impulsar la formación y certificación de saberes y desarrollo de capacidades profesionales para incentivar una cibercultura propia de una sociedad digital hoy por hoy pues ya todos somos parte de esta cuarta revolución industrial en la cual el conocimiento es lo que lo que dicta que hagamos cada quien en nuestros ámbitos de competencia entonces en particular este eje está enfocado en que la comunidad universitaria puede insertarse en esta economía digital en la industria y la educación 4.0 tenemos en este eje seis líneas de acción no voy a leer en este momento ya que voy a escribir de una a una adelante pero todas ellas están buscando concentrar o integrar el trabajo de todo este equipo colaborativo del edutradi para que el día de mañana pueda ser una punta de lanza para poder consultar y bajar la información a las universidades del país en particular estamos hablando del tema de educación media superior y superior ya que por ejemplo como comentaba Zerato y Irene las nuevas profesiones del futuro pues tal vez desde la preparatoria deberán de estar viendo cuál va a ser el enfoque de los bachilleres o de los alumnos de media superior para que se inserten en las universidades con nuevas carreras y profesiones del futuro y posteriormente pueden insertarse en el mercado laboral la primera línea de acción es crear un marco nacional de habilidades digitales es decir que tengamos aquí una guía como tal de qué se requiere para tener habilidades digitales tanto los docentes como los alumnos y también los propios entes de las universidades por ejemplo comentaba Alejandro Martínez que se tiene que crear ese tema de ciberseguridad y de cultura para que también las mismas universidades tengan ese conocimiento y los centros de tecnologías del aprendizaje o los centros de datos de cada universidad pues conozcan y estén formados y preparados para poder enfrentar esta área digital entonces bueno en este marco de referencia la idea es pues integrar antecedentes teorías regulaciones o alineamientos referentes al desarrollo de habilidades digitales para la profesión académica al igual que con el eje uno es analizar marcos nacionales e internacionales que tengan que ver con el tema de formación con el tema de desarrollo de habilidades digitales y por último bueno parte de todo este esfuerzo porque la verdad es que no vamos a encontrar lo negro o empezar desde cero hay muchísima información hay mucho trabajo que han realizado tanto a nivel nacional como a nivel internacional y bueno la idea de este grupo es sumar esfuerzos y bueno de lo que ya está documentado lo que ya vimos que es bueno y que puede funcionar pues irlo irlo integrando para poder generar este marco nacional de habilidades digitales el segundo elemento línea de acción que tenemos si bien como comentaba hace rato no somos los mismos de marzo del año pasado a marzo de este año y mucho menos a octubre de este año la pandemia nos ha empujado a ser innovadores forzosamente para insertarnos en esta área digital entonces bueno parte de lo que se pretende hacer con esta línea de acción es desarrollar un instrumento que permita diagnosticar las habilidades digitales en la comunidad universitaria tanto de manera particular en la docencia porque al final del día ellos son los que van a transmitir el conocimiento a los nuevos profesionistas o los futuros profesionistas entonces se pretende con este mecanismo con ese instrumento analizar las buenas prácticas que tienen DTI en cada una de las universidades para ahí tomarlas analizarlas y bueno ver qué se puede replicar para que se siga aprovechando en otras instituciones parte de ello será desarrollar un cuestionario o una encuesta que permita conocer cómo están trabajando cada uno de los diferentes subsistemas de educación superior una vez que tengamos este instrumento ya recolectado a nivel nacional afortunadamente pues esta educación pública siempre ha sido punta de punta de lanza en todos estos temas y bueno Anuilles nunca nos ha dejado de lado siempre también está tanto en la Cámara de Diputados como en todos los proyectos de innovación empujando para ver cómo avanzamos en esos temas de educación entonces la idea es que una es que tengamos información de todos los subsistemas que conforman la educación superior podamos generar un diagnóstico situacional y por último integrar un informe final que permite identificar estas buenas prácticas para que sean replicables en las TIEs y bueno también ver las áreas de oportunidad porque al final del día como comentaba Nazarato pues no es lo mismo una universidad autónoma que a lo mejor una intelectual o a lo mejor una politécnica o una tecnológica sin embargo todos somos mexicanos todos deberíamos tener el mismo derecho y el mismo acceso a la información y bueno parte de este equipo a través de la página web que posteriormente se va a presentar es que la comunidad universitaria tenga acceso a esta información la pueda consumir en el buen sentido que se apropie de ella y la pueda explotar dentro de sus instituciones tanto a nivel de los docentes como a nivel de los estudiantes la siguiente línea de acción es el tema de seguridad en la educación como bien comentaban en el eje 4 hoy por hoy tener una red tal vez comercial pues no nos asegura que podamos trabajar como una institución o como una universidad 24-7 de repente la educación pareciera que trabajamos pero bueno trabajamos 24-7 la educación no para esa es la realidad y bueno tener una red o una cultura una cibercultura como tal en las instituciones de cuidar nuestra información cuidar todo lo que tenemos en nuestros servicios de conectividad pues nos permitirá dar un mejor servicio a la comunidad entonces parte de esta línea de acción es generar un documento guía que describa las principales acciones de ciberseguridad que deben considerar las universidades y la comunidad universitaria porque al final del día a veces está simplemente un correo o que recibamos que tenga un virus un rollano etcétera nos puede descomponer todo nuestro trabajo que tenemos y perder información entonces bueno la idea de esta línea de acción que va muy ligada con el eje 4 es analizar estas buenas prácticas de ciberseguridad impulsar esta cultura de de ciberseguridad dentro de las universidades y al final del día tener como un producto final que será una guía informativa que sirve de apoyo a las instituciones para que por lo menos no partan de cero y decir bueno si a lo mejor yo no soy la UNAM o la no sé voy a poner un ejemplo la UNL o la ODG que a lo mejor tienen una estructura mucho más robusta de TI a lo mejor soy otra universidad más pequeña que por cuestiones de recursos no podemos tener a lo mejor la formación o tener las previsiones por desconocimiento no por mala intención pues bueno que esta guía por lo menos nos dé una línea base para que todas las universidades dentro del país tengan los cuidados mínimos necesarios para que se puedan proteger tanto su información como bueno todo el contexto institucional de cada una de las universidades la siguiente línea de acción es integrar y desarrollar recursos abiertos educativos como bien comentaba la maestra Lina hoy la ciencia abierta el open source como se llama más coloquialmente debe estar de moda y está de moda porque bueno desafortunadamente lo digo con toda la honestidad del mundo los recursos siempre son finitos y pues nunca son suficientes entonces aunado a esto más a las políticas del gobierno federal de austeridad republicana esto coadyuva o suma que utilicemos fuentes de código abierto para que toda la comunidad universitaria pueda explotar esta información hoy por hoy durante todo el año pasado más este año hemos tenido reuniones con diferentes proveedores que se han acercado como tal a la Secretaría de Convergencia de Transportes en su momento a la CEP inclusive a este mismo grupo de la DUTRADI donde nos dicen qué servicios ofrecen y bueno afortunadamente eso es un tema de la pandemia esos proveedores en un sentido de responsabilidad social sin afán de un tema meramente económico han provisto de varias herramientas para poder seguir trabajando digo podemos saber que todos tenemos una cuenta de Gmail que ha sido gratuita con Microsoft etcétera para no decir bueno más que marcas lo que se ha buscado es que se tenga una integración de información que permita a las universidades saber qué servicios hay en el mercado y cuáles de ellos pueden ser de manera gratuita al final del día todos buscamos sacar el mayor beneficio y a veces al menor costo entonces ya se generó por aquí este entregable que tiene una oferta de proveedores de servicios de TI ya está como tal publicado en la página que vamos a ver posteriormente por parte del ingeniero de Foylan para que ustedes como universidades puedan consultarlo inclusive ahí vienen datos de las empresas o contactos que pueden dar esos servicios tanto de capacitación de formación de servicios en la nube etcétera para que ustedes puedan contactarlos y al final de cuentas aprovechar este este gran esfuerzo que se ha hecho por parte del equipo del EduTradio aquí vemos de manera muy general un ejemplo que pueden ver en la página web esos proveedores que vemos aquí en pantalla pues se han acercado al gobierno federal al propio EduTradio para ofrecer servicios de TI entonces si ya está este esfuerzo ya hay convenios inclusive con algunos proveedores firmados a nivel nacional para poder tener de ellos servicios de TI pues aprovechámoslos la idea de este primer entregable que se generó es dar un panorama general de qué servicios ofrecen en la industria de TI tanto en cuanto a formación a capacitación a servicios de la nube etcétera entonces bueno es un entregable que ya está generado y que se ha desarrollado durante este último año y bueno otra de las actividades de las líneas de acción que como ven se repiten en todos los ejes y vuelvo a hacer énfasis al tema inicial es tener un programa educativo de diplomado seminarios y cursos virtuales para que todo lo que tiene que ver con normatividad con innovación educativa con calidad educativa con temas de infraestructura y tecnología con temas de vinculación etcétera se pueda explotar y se pueda aprovechar a través de una difusión para que bueno con este programa de trabajo se puedan aprovechar digamos apropiar de esta información centros de investigación asociaciones la industria inclusive la sociedad civil al final del día pues todos formamos parte de esta sociedad de la cuarta revolución industrial entonces la idea es que esto sea un mecanismo de difusión para que se pueda aprovechar parte de las acciones que estamos realizando es un scouting de los eventos que se van a realizar en los próximos seis meses de hecho ya hoy por hoy hay un calendario de cursos que ofrecen diferentes empresas que puedan consultar en este día que está aquí en esta pantalla que se pueden aprovechar de manera gratuita y que al final del día son herramientas para que tanto los docentes como los alumnos tengan un proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más sólido bueno el objetivo final de esto pues será como tal difundir este calendario de eventos para que las universidades y quien lo desee lo pueda consultar de manera general aquí es una una imagen gráfica de qué es lo que pueden encontrar quiénes hay qué instituciones incluso ofertan estos estos cursos y bueno se puede ver tanto en lista como a nivel de calendario para que ustedes puedan escoger estos registros o estos cursos perdón y bueno para continuar y cerrar este tema del eje 8 le cedo la voz de nuevo al maestro Freeland López Valencia para que nos platique un poquito de dónde podemos encontrar esta información estos datos y podamos aprovechar este gran esfuerzo que se ha hecho durante aproximadamente un año por el equipo de la edutradia es cuanto muchas gracias buena tarde muchísimas gracias y bueno una extraordinaria iniciativa nueve grupos que están participando de esta gran 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 estrategia y que bueno creo que comenzaríamos con un tema importante dentro del desarrollo de este panel que podría darse sobre el tema de cómo nace esta idea de Edu Travi Di y bueno ya vimos quién lo conforma durante toda la reunión pero sí sería importante así como focalizar cuáles son esos grupos que pudieran participar y qué es lo que se busca como un tema de desarrollo y bueno creo que el inicio de esta presentación fue a través de la maestra Salma y creo que sería el conducto por el cual estaríamos desarrollando esta primera pregunta muchísimas gracias pues finalmente cuando nos cierran las puertas de nuestras instituciones en marzo de 2020 nos buscamos particularmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes yo todavía estaba como subsecretaria de Comunicaciones y la Secretaría de Educación Pública junto con ANUYES y todas aquellas organizaciones que en su momento estaban haciendo algún tipo de educación virtual que serían quienes nos retroalimentarían para poder ir buscando esta nueva forma de hacer las cosas de nuevas alternativas para el sector educativo ustedes recuerdan que en esa época la Secretaría de Educación Pública inmediatamente resuelve a través de la radiodifusión de la televisión abierta el dar continuidad a los cursos sin embargo no era suficiente ni era un medio bidireccional donde se podría interactuar directamente con los alumnos y los maestros y había que capacitar a maestros había que capacitar a padres de familia y alumnos entonces en realidad esta es una iniciativa que nace así y se van sumando los demás las demás instituciones u organizaciones que para nosotros fueron importantes incorporar de manera que se diera una visión integral de esta nueva forma de ver la educación y sobre todo la educación apoyada por las tecnologías de la información y las comunicaciones aunque fuera presencial yo creo que ese es el gran tema la continuidad que se buscaba y los medios pues adecuados para llegar a un mayor número de población en nuestro país y bueno la siguiente pregunta sé que ya lo 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 comentaron muy este detallado en este en esta gran presentación que hicieron pero qué acciones están realizando para cada uno de estos ejes que acaban de presentar cuál es el impacto que ustedes están esperando en las instituciones de educación superior y creo que como comentaba yo el día de ayer que estuve en una conferencia del maestro Valenzuela mucho de este ejercicio que están realizando ustedes es totalmente replicable a los modelos públicos incluso de gobiernos en el caso que nosotros tenemos en el SIAPEM de estatales y municipales y creo que marcan un referente de de seguimiento de estas acciones y bueno me gustaría comenzar pues con la doctora Rosario para que nos pueda apoyar en este tema en esta pregunta sobre nuevamente repito cuáles son las acciones que se están realizando en cada uno de estos ejes en específico el eje que cada uno de ustedes está coordinando y cuál es el impacto que están esperando claro que sí mira con respecto al impacto pues lo que nosotros buscamos es que al momento del desarrollo de un modelo de transformación digital se vaya permeando a toda la estructura organizacional de las instituciones educativas y también acuérdate algo muy importante que nuestra razón de ser son nuestros estudiantes y buscamos el aprendizaje significativo de cada uno de ellos buscando también mejores estrategias alianzas como lo hemos estado haciendo y sobre todo siempre buscando la parte de calidad y las acciones que hemos llevado a cabo como eje y dentro del espacio común de educación superior a distancia hemos identificado algunos puntos importantes por ejemplo cómo vamos a fortalecer esa educación de calidad por otro lado nos hablan de una obligatoriedad y gratuidad entonces justo el proceso de transformación digital que estamos nosotros planteando es sentar las bases para que cada institución educativa tenga este checklist de qué es lo que debemos de trabajar al interior de los mismos y sobre todo el incorporar la tecnología que nos ayuda y nos facilita ¿verdad? nada más que hay que recordar que nosotros lo vemos como la tecnología es un medio no es un fin por lo tanto es muy importante que desarrollemos procesos administrativos inclusive la parte de la cultura de la organización juega un rol muy importante y eso lo vemos plasmado en el modelo de transformación digital esto es cuanto Netzer en resumen perdón perdón estaba en este por supuesto creo que la razón de este modelo en particular centrar la atención a los estudiantes por supuesto es uno de los grandes objetivos y bueno maestra Irene en el eje que le corresponde coordinar cómo podríamos ver estos estos temas sobre las acciones realizadas y hacia dónde va este este trabajo como un impacto esperado si pues básicamente es sobre todo esa investigación inicial que vamos a hacer pues sería para ver todas esas buenas prácticas que se han mencionado a lo largo de estas participaciones que han tenido las instituciones para poder permearlas a aquellas que están careciendo de esta innovación educativa que ya se ha empezado a dar y se empezó a dar justamente por esto este hecho de que tuvimos que hacer o agarrar todo lo que se tenía en educación a distancia para poderlo aplicar en las instituciones que no estaban trabajando con eso entonces esa parte esencial de que ya se ha hecho y que ya hay algo en que de qué partir no estamos partiendo de cero es que permee a las instituciones para justamente lograr lo que hace un momentito dijo la doctora Lucero acerca de tener esos estudiantes con ese aprendizaje significativo en base a toda esa capacitación que los profesores puedan tener para lograr eso que queremos en los estudiantes lo que queremos es profesionistas competentes y esto viene pues a raíz de que ellos también tendrían que entrar en este proceso nuestro centro que estamos proponiendo en el observatorio tiene que llegar también a impactar a los profesionistas que ya salieron y que en un momento dado no estaban inmersos en estas tecnologías de la información entonces esa sería aquella parte para poder llegar justamente a esas nuevas profesiones o a esos nuevos perfiles de las profesiones quizás sean las mismas pero los perfiles tienen que cambiar porque estamos en otra era bueno no sé si por ahí era la pregunta sí 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 pues la verdad es que en todo este gran contenido que han compartido pues el tiempo se reduce tenemos marcados los tiempos y bueno pues creo que en la participación de cada uno de ustedes quedó un tema perfectamente definido cómo está la estructura de este desarrollo y pues con esto estaríamos prácticamente cerrando pero estaríamos escuchando las palabras de la maestra Carmen sobre el agradecimiento que que da en la participación de cada uno y la importancia del trabajo que están realizando y me parece también que este estarán este cerrando con la presentación de algo ahí este tecnológico del portal o algo así adelante maestra este Carmen y bueno nuevamente agradecerles la invitación y de verdad nos llevamos muchísimo contenido para poder ver la factibilidad de implementación en la continuidad del servicio público en los gobiernos muchísimas gracias y excelente tarde a todos muchas gracias muchas gracias gracias